¡Qué bonita mañanita! ¡Hola, Dinan! Un saludo a solerse un poco mientras tomo el café aquí afuera. Me organizo. Organizo mi día. Porque... Está complicadito. ¡Dinan! ¡Hola, Dinan! Es un día bonitazo tomar mi café. Me la quiero incluso. ¡Dinan! ¡Hola, corazón! ¿Ya tiene bravecto? Aunque no he visto garrapatas en el jardín. Más vale, ¿no? ¡Dinan! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor gato! ¡Hola, mi amor gatito! ¡Me amo! ¡Ahhh! ¡Arago!